Música 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 ¿Está tapado? ¿Sí? ¿Está tapado? Lo que le está tapado es ahora mismo ¿Dónde vengo? Ven un videíto para que lo vea ahorita Pues a él, que usted la coge mejor porque ella se mueve Ay, yo no me quería entrar a esta hora, ¿se puede? Sí No tiene que ver Dale, entrele a la lámpara Me parece como que es el último de abajo Si usted le da y le da la lámpara a la derecha Si usted le da la lámpara a la derecha ¿Qué? 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 Sí, otra vez voy a agarrar ahí una. ¿Se puede? Vamos a ver si se queda como se queda en la mano. Suéltala. A ver, es de la cosita arriba. 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 Es de la cosita arriba.